Buenas tardes, yo soy el Dr. Juan Méndez, soy médico ginecólogo y obstetra, soy adscrito a la sucursal de patriotismo de las clínicas Reina Madre y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es diabetes gestacional, por qué es muy importante el diagnóstico durante el embarazo, por qué es importante realizar el tamizaje de esta enfermedad, las repercusiones que se pueden tener durante el embarazo si no se detecta o si se diagnostica y no se trata adecuadamente, tanto maternas como las repercusiones fetales. También vamos a hablar un poco acerca del tratamiento, de cuáles son los tratamientos farmacológicos, de la dieta, del ejercicio y finalmente vamos a platicar acerca de la reclasificación de la enfermedad, si es una enfermedad que se va a perpetuar una vez que se haya finalizado el embarazo o si es una alteración para metabolizar carbohidratos que se va a erradicar una vez que se finaliza el embarazo. Y terminamos con preguntas y respuestas acerca de sus dudas que tengan sobre esta patología. Iniciando en sí con lo que es el tema, ¿qué es diabetes gestacional? Es una alteración para metabolizar carbohidratos que se presenta a partir de la semana 20 del embarazo. El diagnóstico es muy importante después de la semana 20 del embarazo. El origen y la etiología de esta enfermedad son multifactoriales, hay tanto factores genéticos como factores sociales y ambientales. Por epidemiología, en México se sugiere una estadística de hasta un 9 a 10% de diagnóstico en las mujeres mexicanas embarazadas con diabetes gestacional. Y a nivel mundial se maneja estadísticas de hasta el 7%, sin embargo, en estudios latinoamericanos hay hasta un 55% de probabilidad de desarrollar diabetes gestacional en las mujeres latinoamericanas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo y los factores que predisponen el desarrollo de diabetes gestacional o de esta alteración para metabolizar carbohidratos durante el embarazo? Los factores genéticos o hereditarios son la obesidad, diabetes familiar, diabetes crónica familiar, enfermedades endocrino-metabólicas diagnosticadas en la familia. Los factores sociales y ambientales son el sedentarismo, dietas altas en carbohidratos, pacientes con alteraciones para consumir adecuadamente los carbohidratos y sumado a que de por sí todas las embarazadas generan una resistencia a la insulina a partir de la semana 20, se potencia la probabilidad de diagnosticar y de que presenten diabetes gestacional. ¿Existen otros tipos de diabetes? Sí, existen las diabetes crónicas, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que su origen y su teología son un poco diferente al origen y a la teología de diabetes gestacional. Generalmente estas se deben a destrucción de las células beta, que son unas células que se encuentran en el páncreas y que nos ayudan a producir insulina y que también van de la mano con resistencia a la insulina y con esta alteración para poder metabolizar adecuadamente los azúcares en nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes previo al embarazo? O sea, mujeres que no están embarazadas. Hay cuatro formas de hacer el diagnóstico, eso también incluye a la población en general. En síntesis son muestras de sangre y son parámetros que vamos a valorar reportados en base al tipo de estudio o al tipo de muestra que se haya realizado. La más común es realizar una glucosa en ayuno y el diagnóstico de diabetes crónica o diabetes melito se realizará al presentar una muestra mayor a 126 miligramos sobre decilitro. El diagnóstico también se puede hacer al hacer una medición de la hemoglobina glucosilada con un valor reportado arriba de 6.5%. También podemos hacer el diagnóstico de diabetes crónica en la población general o en las mujeres que pertenecen a la población general cuando realizamos una curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa y si presentamos a las dos horas un valor mayor a 200. Y también se puede hacer el diagnóstico de diabetes crónica en aquellas pacientes que hagamos una medición al azar en cualquier momento del día con un valor mayor a 200 y que además estén refiriendo síntomas o la clínica sugerente de diabetes y que además se sumen ciertos factores de riesgo o que incluyan a esta persona dentro de un grupo de riesgo alto para diabetes crónica. ¿Qué sucede cuando una mujer ya está embarazada pero tiene menos de 20 semanas? En ese momento si nosotros hacemos alguno de estos valores o alguna de estas pruebas y salen alterados sus valores se diagnostica como una diabetes preexistente o diabetes pregestacional o sea en el supuesto de que probablemente esta paciente que ahora ya está embarazada ya era diabética desde antes de iniciar el embarazo. El manejo es muy parecido, se va a iniciar tratamiento con metformina, con insulina, el tratamiento dietético y el ejercicio. ¿Y cuándo se hace el diagnóstico de diabetes gestacional? ¿Qué es lo más importante para nosotros y qué es lo que van a notar cada que acudan a una clínica de Reina Madre que vamos a solicitar nosotros como obstetras a partir de la semana 20? Es el tamizaje para diabetes gestacional que se debe realizar idealmente en la semana 24. Si bien el diagnóstico se establece después de la semana 20, debido a los cambios fisiológicos y a la adaptación que se suscita en todas las embarazadas y como respuesta a esta resistencia a la insulina se esperan cuatro semanas para dar oportunidad a que el cuerpo de la mujer embarazada se adapte a este cambio. Si no sucede entonces se realiza el tamizaje y si los resultados salen alterados se hace el diagnóstico de diabetes en el embarazo. ¿Cuáles son las formas en las que podemos diagnosticar diabetes durante el embarazo o diabetes gestacional? El gol estándar es realizar una curva de tolerancia a la glucosa oral. ¿Por qué es el gol estándar? Porque en este estudio además de que nos permite analizar el valor de glucosa en ayuno nos permite observar el valor de la glucosa posprandial que es de hecho en muchos de los casos mucho más importante para el control y el tratamiento de la paciente con diagnóstico. Por eso es que muchas veces muchos pacientes se preguntan por qué no me pueden hacer el diagnóstico sólo con la glucosa en ayuno o por qué si ya me hicieron una glucosa en ayuno al inicio del embarazo en el primer trimestre ahora me tienen que hacer este estudio que es un estudio que es un poco tedioso que es un estudio que incluso puede tener molestias gastrointestinales pero que sigue siendo el gol estándar para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en México para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional? A pesar de que existen cuatro criterios importantes en el mundo en México nos inclinamos más por el de la Asociación Americana de Diabetes y el de la Asociación Internacional de Diabetes que incluye una curva de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos de glucosa y en el cual te van a medir tres parámetros la glucosa en ayuno una vez que te hayan medido la glucosa en ayuno te van a dar la ingesta de la glucosa de los 75 gramos de glucosa y te van a medir niveles de glucosa a la hora y a las dos horas que son los valores posprandiales independiente de los criterios que se utilizan a grandes rasgos el que más utilizamos en México son criterios que en ayuno sean valores a 92 valores a la hora arriba de 180 y valores a las dos horas arriba de 153 con uno de ellos que esté alterado se hace automáticamente diagnóstico de diabetes gestacional e inmediatamente hay que informar a la paciente que tenemos que iniciar medidas respectivas con ese diagnóstico y existen grados existe una clasificación que nos sirve sobre todo para el pronóstico o la probabilidad de si la paciente se puede quedar diabética una vez finalizado el embarazo esa clasificación se conoce como clasificación de Frenkel y se basa en el valor de glucosa en ayuno que se reportó durante el estudio de la curva de tolerancia a la glucosa oral se clasifica en tres tipos y en base a esos tres tipos se le da un pronóstico o un porcentaje de probabilidad de que la paciente a pesar del tratamiento y a pesar de los cuidados durante el embarazo se pueda quedar con diabetes crónica o diabetes mellitus que se hace una vez que se que se tiene el diagnóstico de diabetes gestacional se inicia tratamiento el tratamiento principalmente y al inicio del diagnóstico está basado en la dieta y en el ejercicio porque es importante tratar cuando se hace el diagnóstico de diabetes gestacional porque si tiene repercusiones tanto en el desarrollo fetal y en la morbilidad y mortalidad fetal como repercusiones en el bienestar materno cuáles son las potenciales complicaciones o lo que pudiera suceder en el defecto de que no se hace el diagnóstico o se hace el diagnóstico y no se logra control o no se hace un tratamiento adecuado además de que corremos el riesgo de que el bebé desarrolle fetopatía diabética que es un síndrome o una entidad que se compone de alteraciones hepáticas alteraciones renales alteraciones cardiovasculares y que incluso pueden llevar a la muerte del bebé dentro de la pancita de la mamá eso se conoce como óbito también tiene el potencial de desarrollar de que nuestro bebé desarrolle restricción de crecimiento antes de que finalice el embarazo con la morbilidad y las complicaciones que lleva una restricción de crecimiento o de que nuestro bebé a la inversa en lugar de que haga una restricción de crecimiento genera algo que se conoce como macrosomía fetal que es un crecimiento excesivo del bebé o que el peso del bebé cae por medidas ultrasonográficas arriba del percentil 90 entonces todo eso lleva complicaciones tanto fetales dentro de la pancita perinatales como al momento que nace el bebé supongamos que es un bebé que nace bien nace un bebé macrosómico un bebé que pesa 4 kilos 4 kilos y medio tenemos un riesgo de que el bebé haga con mucha más facilidad taquipneas por una hipoplasia pulmonar haga hipoglucemias constantes hipocalcemia y complicaciones durante sus primeras semanas de vida y que incluso si es una diabetes que no fue tratada adecuadamente durante el embarazo podamos perder al bebé antes del nacimiento por eso es importante el tratamiento y el diagnóstico de diabetes estacional durante el tiempo del embarazo en el momento en el que se debe realizar y cuáles son las repercusiones obstétricas o las repercusiones en la mujer que está embarazada y que se le hace diagnóstico además de que si se diagnostica una diabetes pre gestacional o una de una diabetes pre existente esto nos aumenta el riesgo de amenazas de aborto o de abortos espontáneos o abortos diferidos y que si se diagnostica después de la semana 20 se intensifica la probabilidad de que nuestra paciente se sume además de diabetes gestacional el desarrollo de estados hipertensivos del embarazo como hipertensión gestacional o preeclampsia también se intensifica mucho más la probabilidad de que nuestra paciente que en general son pacientes en edad reproductiva y en edad económica activa que den diabéticas el resto de su vida siendo pacientes jóvenes que no tendrían por qué quedar con un problema de este tipo de alteración para metabolizar adecuadamente los carbohidratos finalmente cuál es el tratamiento o en qué se basa el tratamiento en las primeras dos semanas una vez que se realiza el diagnóstico es tratar de iniciar con dieta calculado en base al índice de masa corporal de la paciente si es una paciente que tiene un índice de masa corporal normal o incluso tiene bajo peso en parámetros generales pero todo el tiempo se individualiza el cálculo va a ser de aproximadamente 30 35 kilocalorías por kilogramo de peso y se va a preferir una dieta dividida en quintos con porciones y nos vamos a apoyar de nutrición para el porcentaje de carbohidratos de grasas y de proteínas en la dieta si es una paciente que se le hizo el diagnóstico de diabetes gestacional pero que por su índice de masa corporal se clasifica en una obesidad grado 1 2 obesidad mórbida en general los parámetros establecidos son 25 kilocalorías o incluso menos por kilogramo de peso para el cálculo de su dieta a partir de que se calcule la dieta y que se le da las recomendaciones de ejercicio que nos vamos a enfocar en ejercicios de bajo impacto ejercicio aeróbico yoga por lo menos 5 veces a la semana se le tiene que explicar y educar a la paciente cómo va a ser el control en casa para saber que está cumpliendo las metas las metas de tratamiento y que no va a meritar que iniciemos un tratamiento farmacológico o una modificación en la dieta o incluso que tengamos que sumar insulina al tratamiento de diabetes a grandes rasgos el seguimiento que la paciente debe de hacer en casa va a ser con un glucómetro para medir la glicemia capilar y siempre se tiene que estandarizar que debe de medir su glucosa prepandrial 30 minutos antes de su comida independiente cuál sea la medición que quiera realizar del día si va a medir la del desayuno, la de la comida, la de la cena y la posprandial que debe de ser una hora después de haber comido su último bocado de ese alimento de ese momento del día las metas de tratamiento una vez iniciado el manejo con dieta y con ejercicio es que la paciente siempre debe de manejar mediciones de glicemia capilar en ayuno de 95 o inferior y a la hora de 140 o inferior si la paciente a pesar de estar con dieta, ejercicio, sus glicemias o sus seguimientos o sus mediciones capilares son arriba de estos valores en ayuno, arriba de 95 o a la hora arriba de 140 es una paciente que no está logrando metas a pesar de la dieta que no está llevando adecuadamente la dieta, que no ha sumado ejercicio o que incluso si va a ocupar tratamiento farmacológico y aquí viene la duda que siempre también preguntan muchos de las pacientes que es si es adecuado en el embarazo tomar algún medicamento para diabetes y sí, el tratamiento más seguro, el estándar de tratamiento y el que tiene en los ensayos clínicos mejores resultados para el control de diabetes gestacional es metformina la metformina individualizada en cada paciente se va a dar una dosis aproximada de 750 a 1000 y a cada 24 horas pero incluso dependiendo también del control y de los reportes y las glicemias capilares de la paciente durante esas dos semanas después de haber iniciado la metformina se puede reajustar dosis se puede bajar dosis aumentar la dosis o sumar insulina al tratamiento y la insulina también se individualiza en base a qué trimestre en qué trimestre el embarazo se encuentra a qué tan descontrolada están sus glicemias capilares en base al control que debe de estar realizando ambulatorio o en su casa la paciente y así es una paciente a la cual ya se le ha explicado y se le ha educado acerca de cómo va a ser su tratamiento su dieta su seguimiento y a pesar de eso observamos de que no se apega adecuadamente a todas las recomendaciones es lo más apropiado iniciar la insulina para mejorar el pronóstico de diabetes y disminuir las morbilidades y la comorbilidad tanto fetal como las morbilidades maternas cuando debemos darle insulina a una paciente que se le hizo diagnóstico de diabetes antes del embarazo o embarazada pero antes de la semana 20 cuando es una paciente que ya se conocía diabética crónica cuando es una paciente con obesidad mórbida cuando es una paciente que sus niveles de glucosas posprandiales se encuentran arriba de 180 entonces ahí es una paciente que debemos de considerar desde el inicio hacerle un cálculo de insulina e iniciarle tratamiento con insulina y finalmente una vez que se hizo tratamiento que se llegó a metas y que logramos llegar al embarazo sin ninguna complicación y se finaliza el embarazo se tiene que reclasificar de 6 a 8 semanas posteriores al nacimiento del bebé si la paciente se quedó con problemas de diabetes una diabetes crónica una diabetes mellitus o si fue un estado una alteración de metabolización de carbohidratos exclusivamente del embarazo y como lo vamos a hacer igual con una curva de tolerancia a la glucosa oral que implica nuevamente medir glucosa en ayuno dar la carga de glucosa de 75 gramos y si la medición posterior a las 2 horas en este caso las 2 horas posprandiales es menor a 200 o la glucosa en ayuno es menor a 126 se considera que es una mujer que no quedó con problemas de diabetes gestacional igual en base a los valores reportados se puede clasificar una intolerancia a los carbohidratos o una glucosa alterada en ayuno pero por lo menos se puede descartar la diabetes mellitus crónica entonces vamos a dar paso a las preguntas a las dudas que hayan surgido durante la exposición del tema nos pregunta Rosalinda ¿en qué mes se puede detectar la diabetes gestacional? se diagnostica después de la semana 20 del embarazo pero idealmente el tamizaje o el estudio de diagnóstico se solicita de la semana 24 a la 28 Miri Luna estoy en tratamiento de prednisona de 5 miligramos cada 24 horas ¿esto puede alterar mis niveles de glucosa? sí los esteroides pueden alterar nuestro consumo o la metabolización de carbohidratos o azúcares y puede durante el tiempo que ella está tomando prednisona reportarse niveles de glicemia alterados a pesar de que esté llevando adecuadamente su tratamiento de diabetes ya sea diabetes crónica o diabetes gestacional a pesar de que tenga un apego adecuado a tratamiento si está tomando esteroides pueden salir alterados sus niveles de glicemias capilares ¿y después del parto cuáles son los niveles de glucosa que se deben detener? si se realiza la curva de tolerancia a la glucosa y sus valores en ayuno salen menores a 126 o sus valores a las 2 horas salen menores a 200 esos son los criterios de diagnóstico ¿qué se puede hacer para prevenir? que previo al embarazo consulta una consulta pregestacional en la que miramos desde antes de que esté embarazada sus glucosas en ayuno una hemoglobina glucosilada que sea una paciente que si está buscando un embarazo inicie actividad física aeróbica mejore sus hábitos alimenticios en general eso serían como que las medidas prioritarias para disminuir el riesgo de diabetes gestacional sin embargo en México todas las mujeres embarazadas se consideran mujeres de alto riesgo solo por el hecho de ser mujeres latinoamericanas ¿qué tipo de insulina se utiliza? ¿de acción prolongada acción rápida o intermedia? se utilizan todas es en base todo se individualiza en general el esquema inicial siempre va a ser una combinación de insulina de liberación prolongada con una insulina de acción rápida el cálculo de la insulina lo debe de hacer el médico usted trae y él va a decidir cómo dividir las unidades de insulina tanto de insulina de acción prolongada como de insulina de acción rápida para iniciar el tratamiento y el manejo ¿en qué estudios se puede detectar si tengo posibilidad de desarrollar glicemias glicemias en sangre todos los estudios son en sangre todas las pruebas que se realizan todas las que comenté al inicio de la plática son mediciones o muestras que se toman en sangre simplemente los parámetros o los criterios cambian en base al que nosotros tomemos como criterio para hacer el diagnóstico si es una glucosa en ayuno nuestro valor es que tiene que ser mayor a 126 y tienes que venir con 8 a 10 horas de ayuno en el laboratorio te van a tomar una muestra de sangre y el reporte es el que nos va a dar nosotros el criterio para hacer el diagnóstico el gol estándar para diabetes estacional es la curva de tolerancia a la glucosa oral que también es muestra en sangre la diferencia radica o la importancia de este estudio radica en que te van a dar una glucosa en ayuno y nos van a medir muestras sanguíneas a la hora y a las dos horas que esta es como la diferencia más importante en cuanto a los estudios para hacer el diagnóstico y la hemoglobina glucosilada que también es una medición en sangre de los niveles de esta sustancia para determinar si ha habido alteraciones de 3 meses atrás para metabolizar carbohidratos Si tengo hipertiroidismo ¿es más posible que desarrolle diabetes gestacional? Sí cualquier alteración o cualquier problema tiroideo hipotiroidismo hipertiroidismo nos suma un factor de riesgo para tener más probabilidad de desarrollar diabetes en el embarazo diabetes estacional Tengo niveles de glucosa y TSH alterados tengo 18 semanas de embarazo ¿existe más riesgo por lo de TSH? Tienes diagnóstico de hipotiroidismo hipertiroidismo si tus valores de TSH que es la hormona que medimos para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo hipertiroidismo están alterados o ya cumples criterios en el embarazo para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo hipertiroidismo si te suma un riesgo para que puedas desarrollar diabetes gestacional pues recuerda que el diagnóstico de diabetes gestacional es después de la semana 20 si tu glucosa en ayuno está alterada en la semana 18 lo más probable es que sea una diabetes pregestacional o una diabetes crónica o sea una diabetes que incluso quizás ya la tenías antes del embarazo ¿qué efectos pueden ocurrir en el bebé si no me atiendo a tiempo? como mencionaba en la plática hay uno de los síndromes más importantes es la fetopatía diabética que eso nos puede llevar a la muerte intrauterina del bebé el desarrollo de restricción de crecimiento o de macrosomía fetal que eso también lleva comorbilidades cardíacas renales e incluso de metabolizar ciertas sustancias al momento del nacimiento y que sea un bebé que a pesar de que se vea grande que se vea sano que se vea completo tenga múltiples situaciones por las que se tenga que quedar hospitalizado al momento de nacer si mi glucosa disminuyó con dieta después de dos semanas y no tengo tratamiento y la curva de tolerancia salió en el límite por eso me enviaron medirlas ¿se considera diabetes estacional o solo fue por prevención? fue por prevención si no cumpliste criterios no te pueden hacer diagnóstico de diabetes estacional simplemente igual y tus valores estaban muy cercanos a los criterios para hacer el diagnóstico y prefirieron iniciarte medidas dietéticas igual y se sumaban algunos otros factores de riesgo obesidad sedentarismo una dieta alta en carbohidratos y por eso prefirieron iniciar medidas para prevenir el diagnóstico o el desarrollo de la enfermedad más adelante pasando un mes con metformina de 500 gramos ejercicio dieta y valores de glucosa ya normales ¿qué sigue? ¿hay que continuar con algún tratamiento o hay que terminar? si ese es tu tratamiento con el que lograron controlarte durante el embarazo ese tratamiento se lleva hasta que se finaliza el embarazo una vez que nació el bebé se suspenden todo el tratamiento farmacológico metformina e insulina se suspenden si es una diabetes gestacional se suspende se suspende el tratamiento se puede continuar con los cuidados dietéticos se puede continuar el ejercicio pero se suspende lo farmacológico y se hace la reclasificación de la enfermedad o se busca descartar que hayas quedado con un problema de diabetes crónica que se hace a las 6 o a las 8 semanas después de que nació bebé si se diagnostica diabetes estacional en un embarazo que probabilidad hay de que pueda desarrollarla en un segundo embarazo es una probabilidad muy alta el riesgo aumenta recomiendo tomar la glucosa una hora después de desayunar o a las 2 horas que es mejor la prueba las metas de tratamiento nos dicen que es indiferente la hora a las 2 horas pero es mucho más cómodo hacerlo a la hora porque muchas veces la medición posprandial de las 2 horas se puede cruzar con una colación o con un siguiente alimento si en mi primer estudio salí normal ¿qué síntomas puedo tener en cuenta para alentarme? datos clínicos de resistencia a la insulina o de alteración para metabolizar carbohidratos son acantosis nigricans que es una hiperpigmentación de ciertas zonas de nuestro cuerpo con pliegues como el cuello como los codos o como en las embarazadas puede hiperpigmentarse como una franja muy oscura en el abdomen y esos nos pueden estar indicando datos de resistencia a la insulina y de que pueda debutar con diabetes estacional es muy raro que una paciente embarazada refiera los datos clínicos de una persona no embarazada como aumento en la necesidad de tomar líquidos aumento en la necesidad de comer casi no lo refieren las pacientes o si lo refieren se puede se puede dar por hecho que es porque están embarazadas entonces no se pueden tomar como criterios clínicos o síntomas de que pudiera estar con riesgo de diabetes pero dentro de lo que cabe lo clínico o lo que podemos ver son esas manifestaciones de la piel esas manifestaciones tegumentarias si presento diabetes estacional ¿qué probabilidad hay de que mi hijo también lo pueda presentar en el futuro? si te refieres a que si en el futuro si tuviste una niña y tu hija se embaraza las probabilidades de que ella haga diabetes estacional realmente no están descritas o sea realmente no se ha encontrado una asociación de que sea un factor hereditario porque la diabetes estacional su etiología es una etiología una alteración para poder metabolizar carbohidratos durante el embarazo que todas las embarazadas hacen entonces el riesgo inherente de tu hija va a ser el riesgo de todas las mujeres de su edad si actualmente tomo tratamiento de diabetes ¿se va a cambiar mi tratamiento en el momento en que decida embarazarme? depende de que tratamiento esté hay algunos hipoglicemiantes que están contraindicados durante el embarazo que son teratogénicos entonces en ese caso se individualiza tenemos que ver que tratamiento con qué tratamiento está llegando la paciente que ya se conocía diabética crónica o que ya era diabética crónica y si son hipoglucemiantes que están contraindicados durante el embarazo se suspenden y se va valorando dieta se va valorando metformina se suma al ejercicio y muchas veces lo que se hace es iniciarles de cajón insulina que es uno de los criterios justos para iniciar desde que se hace diagnóstico desde que se conoce a la paciente embarazada con diabetes es el hecho de que ya tuviera el diagnóstico previo al embarazo ¿el tener síndrome de ovario poliquístico influyó a la hora de padecer diabetes estacional? si, si es un factor de riesgo porque recuerden que el síndrome de ovario poliquístico es una entidad es una suma de muchas comorbilidades entre las más importantes son las alteraciones metabólicas dislipidemia resistencia a la insulina pacientes pacientes que generalmente pueden debutar con hipotiroidismo sumado al diagnóstico síndrome de ovario poliquístico el aumento del riesgo cardiovascular entonces todos esos factores que ya los trae a la mujer que se embaraza o que pretende embarazarse si suman un factor de riesgo para que tengan muchas más probabilidades de hacer diabetes estacional en la semana 24 del embarazo ¿qué tipo de alimentación debería de llevar antes de embarazarme para prevenir esta enfermedad? aquí para ser muy específicos ocuparíamos que se consultara directamente a nutrición pero sabemos que para que nosotros estemos metabolizando adecuadamente tenemos que comer porciones con la adecuada cantidad de calorías en nuestro momento del día en múltiples ocasiones del día pero eso se individualiza y también se tiene que valorar si la paciente no tiene alguna enfermedad concomitante si no tiene obesidad las actividades físicas que realizar a lo largo del día ok serían todas las preguntas ok entonces yo me despido quedo a su disposición en la sucursal de patriotismo de las clínicas reina madre soy el doctor Juan Méndez y pues nos vemos en otra ocasión gracias 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 Gracias.